Bien, bien, la verdad, antes que nada agradecido con la directiva, con la gente que pensó en mí para unirme al proyecto. Vengo muy concientizado a sumar, a ser uno más. Yo sé que en estos tiempos parecemos presidentes municipales en elecciones. Digo, simplemente son los deseos de uno tratar de hacer que este equipo, que esta institución, que esta ciudad trascienda. Y qué mejor manera que sea con nuestro conducto, que es el fútbol. Digo, siempre es importante el paso a paso. Sí se ve lejana al decirte que en diciembre estaremos, tengo la firme intención, el firme deseo de estar levantando la copa. Pero eso no se logra, no se logra si no se hace un trabajo día a día. Digo, desde que yo llegué me puse a las órdenes de Juan Carlos, de Chucho. Digo, importante tratar de aportar experiencia. Tengo la división, conozco la división. Y trataré de, como te digo, ser uno más. Ser uno más, ya sea dentro de la cancha o fuera de ahí. En todo equipo se necesitan líderes. Se necesitan líderes y líderes que sean positivos. Eso es fundamental para que un equipo camine. Sí es importante que haya una cabeza, que es Juan Carlos. Pero líderes dentro de la cancha, líderes en el vestidor. Todos, bueno, hay jugadores que se les da esa etiqueta de ser importantes, de poder cargar con el equipo sobre su espalda. Ya sea, te digo, dentro de la cancha o en el vestidor. Cargar con esa responsabilidad, en mi caso, no me pesa. Digo, gracias a Dios tengo muchos vestidores recorridos. Y trataré de aportar y siempre, siempre que yo esté en disposición de aportar un comentario positivo hacia un compañero, ya sea que tenga más experiencia que yo o más años recorridos que yo. Pero si es mejor para un joven que yo pueda aportarle un comentario positivo, siempre que sea constructivo, trataré de hacerlo y trataré de comunicarlo de la mejor manera. El jugar en un estadio con gran cantidad de gente es una responsabilidad mayor. Me tocó venir el torneo pasado con San Luis. Había muchísima afición. Esperemos que desde el 24 de julio esté el estadio lleno. Ojalá logremos hacer clic con resultados positivos. Entonces eso, desde que yo me sumé a esto, a eso vengo y seguramente mis compañeros están pensando lo mismo. Hola, soy Jesús Jessy Palacios y a partir de este torneo, primero soy venado.